Y antes del cierre una invitación que nos llega de la cooperativa Guillermo Levan que está en el marco de sus 70 años de trayectoria programan el gran remate 70 aniversario atención señores ganaderos el próximo lunes 3 de mayo desde las 13.30 7.100 ejemplares una respuesta de gordo, invernada y cría gran subasta televisada y vía streaming por supuesto la convocatoria entonces el próximo lunes 3 de mayo que vamos a estar acompañándolo allí desde Pilar ahí estaremos, claro que sí